Y consiguen el sustento, ¿qué pasó? Que, eh, siga, que es que hoy acabamos el ciclo de este programa como lo están viendo y desde mañana lo van a ver de una forma diferente estas cosas ya están muy viejitas ¿Verdad? Me puse una para mi casa ¿Ah? Es como renovarse, cambiar como cuando uno compra de un extremo Sí, eso fue, pues, realmente un reto bueno para nosotros, pues, porque nos llegaron con la idea y a partir de eso, pues, nos reunimos los diseñadores en la oficina nuestra pues, a empezarle a trabajar a todo este cuento y tratar de sacarle la idea adelante, pues y uno tiene que entender que durante una producción hay muchos cambios en la parte de producción, de material de espacios, de accesos a las instalaciones entonces hay que hacer todo muy modular para que todo se pueda acoplar, pues, a los espacios entonces siempre fue un reto grande pero, pero así todo se sacó adelante La imagen cambia no, no del todo lo único es que se redirecciona Es el concepto de este año gira alrededor de la construcción y por eso se ven muchas cosas hechas con lego o el logo que es hecho como simulando que fuera hecho con lego cosas que se construyen solas En este set de televisión, pues, manejamos muchos materiales manejamos desde el piso, pues, en MDF con poliuretano blanco se manejaron lonas translúcidas para hacer la caja de luz que fue en toda la parte del backing se manejó, pues, todo lo que fue retapizada de mobiliario tratando de darle como un toque un poco retro a algunos elementos Dentro del set se trató ya este año de jugar poner cosas para jugar un poquito más en en vivo por ejemplo bueno, los paneles son una ciudad ya inundan totalmente a los presentadores hay una cartelera no sé cómo se dice hay un tablero de acrílico sobre el que se pueden escribir cosas anunciar cosas los presentadores tienen que participar también mucho en lo que es versión beta hay un proyector de diapositivas por si queremos mostrar cosas también a la antigüita también se vale hay un televisor que pareciera ser viejo pero tiene toda la tecnología encima como un poquito transponiendo esas cosas y que uno pueda jugar con ellas para que el televidente esté más entretenido siempre es como preguntándole a las personas qué les gustaría ver qué han visto qué les gusta de los otros sets un espacio con paneles y con muchos dibujos ahí pero no son un mundo generan un mundo nuevo a partir de cosas muy simples y uno siempre ve todos los días a dos personas hablando hablando en un espacio muy ambiguo y uno tiene que pensar sobre eso que no está haciendo decoración de interiores sino que está haciendo como otro mundo y es que el mundo está por inventarse en versión beta estamos en versión beta